Una de las novedades más recientes de WhatsApp es una nueva función para organizar eventos con tus amigos de forma más sencilla. Soy Elena, chica geek, y en el vídeo de hoy te voy a enseñar dónde está esta nueva utilidad de WhatsApp y cómo se utiliza. Si alguna vez has intentado organizar algo en WhatsApp, una comida con amigos, un evento, una reunión de cualquier tipo, te has dado cuenta de lo desastre que puede llegar a ser, porque claro, tú envías un mensaje proponiendo una quedada, una cena, etc. y la gente empieza a responder a ese mensaje con su opinión, con que si voy a ir, que si no voy a ir, que si por qué vamos a este sitio, que vamos a este otro restaurante, que si puedo traer un amigo, y al final aquello es un caos de mensajes que no hay quien se entere de nada. Por eso WhatsApp ha implementado una función específicamente diseñada para esto, para poder organizar un evento en un grupo de WhatsApp con tus amigos y que todo sea mucho más fácil y esté mejor organizado. Y además es una función que está directamente integrada en WhatsApp. Mira, es muy sencillo. Estamos aquí en WhatsApp, abrimos el grupo de amigos con el que queremos organizar ese evento y tocamos en el icono del clip que tenemos abajo. Es el mismo menú que se utiliza para enviar fotos, vídeos, etc. y que en iPhone tiene forma de símbolo más. Abrimos ese menú y entre todas las opciones que tenemos aquí, fíjate que tenemos una nueva que se llama evento. Esta es la nueva función de la que te hablo en este vídeo. Tocamos en ese iconcito y aquí tenemos que rellenar los detalles del evento que queremos organizar con nuestros amigos. Mira, como va a ser una barbacoa, de momento el nombre va a ser simplemente barbacoa. Esto es muy sencillo. La descripción, como ves, es opcional, pero como yo la tengo copiada en el portapapeles, pues la voy a pegar. Pongo aquí una descripción de qué trata el evento, es una barbacoa, con amigos, etc. Y luego, por supuesto, puedes poner tanto una fecha como una hora de celebración de ese evento. Fíjate en la fecha, pues mira, te sale el calendario. Vamos a poner que es para el sábado 27, para finales de julio. Le damos a OK. Y la hora, pues a partir de las 12 del mediodía, que ya pueda empezar a venir la gente. Le damos a aceptar. Ubicación, le puedes poner lo que tú quieras. Es decir, tú tocas aquí y no se te va rellenando con cosas del mapa ni nada, sino que puedes simplemente poner, pues mira, mi casa, para que todo el mundo lo tenga claro. Y ojo, fíjate que tienes una opción que pone enlaces de llamada de WhatsApp. Esto es porque esta función también te sirve para organizar quedadas, encuentros con gente virtuales. Es decir, puedes, digamos, sincronizarte con tu grupo para juntaros todos en una llamada de WhatsApp y hacer alguna actividad juntos. Por ejemplo, ver un episodio en algún servicio de streaming, una película, y la vais comentando entre vosotros. Esto, como es un evento personal, es una barbacoa en la vida real, pues no voy a añadir el enlace, simplemente le doy a la flechita verde para acabar de rellenar todo. Y con esto se envía la convocatoria de evento al grupo de WhatsApp. Esto es lo que aparecerá en el grupo, una especie de resumen con el título, la fecha, la hora, dónde está, y de momento quién asistirá, que claro, es la propia persona que está organizando el evento. Ese de entrada ya es el primer asistente. Y ahora, ¿cómo lo ven el resto de personas que están en ese grupo? Porque lo que te acabo de enseñar es un poco el punto de vista de la persona que está organizando el evento, del anfitrión. Ahora, para ver cómo se hable en los diferentes chats de los invitados, de los miembros del grupo, pues mira, aquí tengo este otro WhatsApp, que también pertenece a ese mismo grupo que te he enseñado antes. Y aquí está el mensaje, este es el mensaje que recibe cualquier persona que está en ese grupo al que tú envías el evento. Como ves, tiene el botón de responder, y simplemente tocando en ese botón tendrá la opción de decir si va a asistir o no va a asistir, así de fácil, sin tener que llenar el grupo de WhatsApp de mensajes. Así que mira, le voy a dar a asistir, porque voy a ir a la barbacoa, y ahora ya salen dos personas. Esto está muy bien porque cualquier persona del grupo puede, en cualquier momento, pues tocar en el evento. Así puede ver también la descripción, detalles de la fecha y la hora, incluso ves que tiene la opción de añadirlo a su calendario. Y también puede ver la lista de invitados al evento, bueno, al menos de gente que ya ha dicho que sí, que va a asistir a ese evento. Así que fíjate, es una forma mucho más ordenada, más organizada, de poder organizar eventos, y que la gente se apunte sin tener que llenar todo el grupo, todo el chat de WhatsApp de mensajes, y luego que sea un lío, pues saber al final quién viene y quién no. Recuerda que además de esta nueva herramienta de eventos que tenemos en WhatsApp, también hay otra forma muy práctica de tomar decisiones, o de elegir algo dentro de un grupo de WhatsApp, y hacerlo de forma mucho más organizada que simplemente con mensajes. Son las llamadas encuestas, es una función, como digo, que ya tenemos hace tiempo. De hecho, está disponible en el mismo menú que los eventos. Mira, entro en un grupo, tenemos el último mensaje, que es el de la barbacoa, tocamos en el icono del clip, el de abajo del todo, y aquí en el menú que se abre tenemos las encuestas. Y aquí puedes proponer cualquier cosa a este grupo de WhatsApp para, como digo, tomar una decisión o elegir algo entre todos. Por ejemplo, hablando de la barbacoa, pues les voy a preguntar a mis invitados cuál es su sabor de helado favorito, pues para ir comprando helado y tener las cosas preparadas. Y les voy a proponer unas cuantas opciones para que vayan escogiendo, y así yo un poco ver por dónde van los tiros, y cuál es el sabor del que más cantidad voy a tener que comprar. De entrada, pues mira, les voy a poner estos tres, vainilla, chocolate y fresa. Fíjate que tienes la opción de poder elegir varias respuestas. Mira, yo no, voy a hacer que se decidan por uno solo. Y nada, pues le das al botoncito verde de la flecha, y con esto ya se envía la encuesta al grupo. Y así como digo, es una forma más rápida, más cómoda y más sencilla de poder elegir entre todos o tomar una decisión dentro del grupo de WhatsApp. Y es que los grupos de WhatsApp están muy bien para muchas cosas, tienen ciertas ventajas, ciertos beneficios, pero si no los tienes muy controlados, pueden llegar a ser verdaderamente molestos. Cuando tienen demasiadas notificaciones, hay muchos movimientos, no te dejan concentrarte en el trabajo o en las clases. Por eso, en este vídeo de aquí te doy unos cuantos consejos para mantener tus grupos de WhatsApp a raya. Podés seguir utilizándolos sin problema, pero que no sean una molestia en tu vida diaria. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal. Y nos vemos en el siguiente.